El físico-culturismo es una disciplina deportiva que cada día cobra más popularidad en la ciudad de Saltillo. Un deporte que no solo se ocupa del aspecto físico de los atletas quienes lo practican, sino que también se requiere de un amplio conocimiento en cuestiones nutrimentales, así como de mucha determinación, organización, esfuerzo y por supuesto mucha disciplina. El Mr. Coahuila es uno de los eventos más importantes a nivel estado que recibe a los más importantes atletas de la entidad, y el Gimnasio Mutante de la capital fue uno de los gimnasios con mejores resultados en esta edición 2022 del Mr. Coahuila, gracias a la preparación y a la gran determinación de sus atletas de forma reciente en este importante escenario. Es por eso que el Gimnasio Mutante con mucho orgullo reconoció a los atletas y entrenadores que los representaron, y que con su buena participación dejaron el nombre de este centro deportivo y de todo Saltillo en lo más alto de este deporte, y sobre todo en el Mr. Coahuila 2022. Los nombres de estos gladiadores son... Los entrenadores Mariana Quintero y Fernando Ekiwa. Los atletas fueron Alejandro González, ganador del primer lugar clasificados más de 70 kilogramos, Claudia Ibarra en primero del Bikini Master, Perla Rojas en segundo lugar, biquini novatas más de 1.60, Germán Alvarado en segundo lugar en culturismo clásico, Erika Peer en tercer biquini novatas menos de 160, Steven Aguirre en men's fight sick en tercer lugar, Abraham Gallardo en cuarto lugar novatos más de 70 kilos, e Ilsa Guerra en quinto lugar bikini. Todos y cada uno de estos atletas mencionados ya piensa en la siguiente edición de este campeonato, mostrando de esta forma la determinación que tienen de sobra para cumplir con cada uno de sus objetivos individuales y colectivos. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.